Vivimos en tiempo de cambios. Y todos estamos invitados. Asumarnos y ser parte de ellos. Presentamos la nueva generación de motores Boxer Hybrid. Únicos de Subaru. Toda la seguridad, versatilidad y tecnología exclusivas de Subaru. Ahora, con menos emisiones y con mayor rendimiento de combustible. Porque lo mejor que lleva adentro un híbrido, es para que lo disfrutes afuera, al estilo de vida Subaru. Gracias por ver el video.